Voy a hablar de mi pasado Pobre el viejo se pensaba demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como José Tal vez seamos muy pobres pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de la sierra Por si alguien tiene una duda Está cerquita de la rosca Por jugadas del destino en poco tiempo de nacido Me trajeron paz sonora El transcurso del reloj marca las horas Pasó el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los pedí A veces me referís Mala realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo al mundo por eso la quiero mucho Sé que no hay nadie como ella Es la dama tan hermosa que se convirtió en mi esposa La marea hasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo cordoneando Mis cachorros tienen claro Que aquí estoy pa' lo que sea Mi madre ya está en el rancho Disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido Por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar las cosas bellas en verdad Que me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corría morir sueños y descanso Por momentos que me daba en mi mente Y aunque me cambió la suerte Yo empecé de ver abajo Luego anduve por las calles A bordo de una patrulla me di que la vida es tuya Pero tengo que adorarle Un día me encontré un amigo que en cuanto me vio me dijo ¿Quieres aventarte en un calé? Pues recuerdo que le contesté al instante Y usted dice Yo estoy listo pa' adorarle Desde entonces tengo apoyo del señor Con mi hermano en un millón Los compañeros se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo los billetes Pero si hay para las tortillas Y los que se adelantaron Lo llevamos a la vez Por supuesto no se olvidan Un saludo a la privada que me cuida Los muchachos siempre traen el tiro arriba Actívalos el equipo sigue en uno Mucho gusto soy el tunco Y estoy pegado a la línea